y dice la pantalla vosotros los humanos sois nuestra creación nosotros os creamos después de reunir el material original de entre varias galaxias nosotros experimentamos con las razas y claro después de mostrar una respuesta tan increíblemente podríamos decir intrigante la misma pantalla pasa a mostrar una serie de fórmulas matemáticas que bueno pues tiene como unas explicaciones sobre nuestro origen la verdad es que lidia trata de comprenderlas pero no no es capaz de comprenderlas y entonces la pantalla muestra otro texto y ese otro texto es increíble porque dice la palabra dios es un código que en palabras terrestres se traduciría aproximadamente como bendito es aquel que entrega armonía dios es la super mente o super inteligencia hay otros universos pero sólo hay una super mente lidia está completamente anonadada en ese momento pero la idea de que sus captores sean americanos claro pues podéis imaginaros es que desaparece de su mente completamente en ese momento y claro pues se queda pues completamente fascinada también se queda asustada pero también se queda pues pues la verdad es que sin palabras ante lo que acaba de vivir e intenta reunir el valor para establecer una comunicación con la pantalla ya que es este objeto el que está transmitiendo los mensajes y se decide a preguntar qué tipo de energía usan estos seres para poder atravesar pues las inmensas distancias espaciales entonces lidia pregunta y la conversación continúa ya que la pantalla muestra otro mensaje y ese otro mensaje es el siguiente utilizamos una energía proveniente de unas sustancias que vosotros los humanos no conocéis esas sustancias se depositan dentro de la tierra a tremendas profundidades muy profundamente bajo la superficie en diferentes áreas el suroeste de australia las montañas rocosas en américa en suráfrica y en las montañas veroyansky en yakutia la testigo se da cuenta de que le están dando información que es importantísima claro y no puede más que preguntar el por qué de que se entregue tal conocimiento pues a ella y a la humanidad en ese momento de la historia y la respuesta que obtiene siempre mediante la enorme pantalla con esas preciosas letras es sorprendente y dice la pantalla vosotros los humanos debéis vivir todavía miles de años antes de ser capaces de llegar a los lugares en los que estas sustancias están incrustadas en general no sabéis que se esconde en las entrañas de la tierra podréis perforar profundamente hacia el interior de la tierra pero aún así no sabríais lo que ahí se haya cualquier fallo puede destruir vuestra civilización si consideramos que es necesario os ayudaremos pero mientras tanto continuáis sorprendiéndonos con vuestra agresividad nosotros los que os creamos no esperábamos un comportamiento tal y si esta conversación pues ya era sorprendente pues iba a serlo aún más porque resulta que lidia al ver que se está contestando a lo que ella está preguntando pues resulta que pues aprovecha para obtener la mayor cantidad de información posible y entonces formula otra pregunta y entonces dice hay vida en marte claro yo también lo preguntaría no hay vida en marte y un nuevo texto aparece en la pantalla y la respuesta es la siguiente hubo un tiempo en el que sí existió en los tiempos antiguos pero cuando un asteroide colisionó contra el planeta borró toda la vida los remanentes de tierra y ceniza pueden ser encontrados bajo las capas de piedra derretida de marte marte contaba con agua en varias combinaciones tras esto en la pantalla bastante dicharachera la pantalla como estamos viendo no pues se despliega otro mensaje en el que se le pregunta a lidia si quiere ver el planeta natal de estos humanoides a lo que ella dice pues sí sí claro que no querría verlo no y el monitor pues pasa entonces a mostrar imágenes de una gran ciudad que se parecía a las ciudades de la tierra la ciudad es preciosa tiene edificios idénticos entre sí de tres plantas y los vehículos parecen cápsulas hay flores y árboles de unas formas muy raras según ella y también ve a muchos de estos humanoides paseando por la ciudad y entonces lidia que sigue allí sin poder moverse y con el humanoide allí sonriendo la sin dejar esa mueca de sonrisa en ningún momento pues pues allí sigue y entonces la conversación que bueno pues pues parece seguir pero no la conversación pues termina en este punto y el humanoide que todavía está allí tras la mesa pues resulta que acciona una palanca y resulta que una una trampilla pues se abre del suelo y aparece una nueva silla en la sala y entonces lidia empieza a a a a a tener muchísimo miedo porque comienza a poder moverse con naturalidad y entonces mediante gestos el ser el humanoide pues le pide a lidia que se levante y se siente en la nueva silla que acaba de emerger pero claro ella conoce muchas historias de abducciones y comienza a ver más claro que está clarísimo vamos está clarísimo que está protagonizando una abducción y pues piensa que la van a hacer cosas y se pone a llorar muchísimo porque se piensa que la van a hacer cosas malísimas y pues vamos se pone a llorar muchísimo y le empieza a pedir por favor al humanoide le empieza a decir por favor no me quitéis nada por favor no me quitéis nada por favor por favor por favor no me quitéis nada por favor no me no me hagáis daño por favor por favor y se tira y se tira el suelo y se pone a llorar en el suelo y entonces el ser la mira con la misma mueca risueña que lleva mostrando durante todo el evento y le dice unas palabras que lidia no entiende y que están relacionadas con una especie de dispositivo metálico y brillante que señala y no pasa mucho tiempo hasta que otra trampilla se abre en el suelo y de ella surgen otros dos seres aunque diferentes del primero son más parecidos a seres humanos ambos varones con una tez extremadamente clara aunque con las mejillas más como más sonrosadas cabellos rubios y tan iguales entre ellos que bueno pues lidia pues piensa prácticamente que son como clones los ve y dice estos que son como hermanos gemelos son clones y ambos la miran con una expresión con una expresión como de de ternura y se van acercando al ser más alto y comienzan a trabajar a trabajar en la mesa uno de ellos apunta con un tubo verde a lidia como realizando una especie de escáner y aparece una imagen de ella en la pantalla con textos explicando en qué zonas tiene enfermedades y el otro humanoide pues desciende para volver por la misma trampilla por la que momentos antes había aparecido con su compañero en pocos instantes vuelve a aparecer en la sala con algo entre las manos y entonces ese humanoide que acaba de volver porta un plato que sostiene pues como una especie de pues algo con es como una especie de es algo con que tiene con tiene consistencia muy blandita y eso pues lo corta en cuatro partes con un cuchillo y los tres humanoides toman una porción y le dan la cuarta porción a lidia y en la pantalla aparece un mensaje y pone come esto te curará al principio ella pues se muestra muy reacia pero como ve que los otros seres los tres se están jalando ahí las correspondientes porciones pues decide hacer exactamente lo mismo y se lo jala y se lo come ¿qué voy a hacer yo? a ver si me van a hacer algo pues me lo como el sabor está muy rico le resulta muy agradable y piensa que no hay nada en la tierra que sea idéntico a eso entonces satisfecho pues el humanoide más alto que ha estado interaccionando con ella le coloca un casco en la cabeza a lidia y acto seguido la niebla que la había llevado hasta aquella sala hasta aquella bóveda de aquella esfera vuelve a rodearla instantes después pues siente siente como una sensación que de que se cae y en un pestañeo en menos de un de lo que sería un pestañeo mira y observa que está en un bosque al lado de una autopista y descubre que se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad de Novosibirsk en Siberia Occidental a miles de kilómetros de donde veraneaba con su marido está lejísimos de la playa de donde estaba pero consigue contactar finalmente a su marido y volver a su casa el marido que por cierto estuvo cerca de aquella esfera pues pues tuvo problemas de radiación ¿no? y bueno pues tras este evento lidia tuvo unos días con dolores de cabeza que acabaron remitiendo y finalmente pues si es cierto que se curó de sus dolencias que tenía previas a la abducción aquí termina el caso de lidia Nicolayevna Smirnova ocurrido en el río Kirov en el interior del país y a orillas del río Viatka en 1972 en una de las abducciones más impresionantes de la historia de la ufología sin lugar a dudas tenemos un sorprendente caso de los tantos que deben de haber sucedido en las en lo que sería las extensas tierras de lo que es ahora Rusia pero que claro es difícil de extraer más información porque bueno pues la KGB pues guarda con muchísimo celo ¿no? y bueno pues es un caso interesantísimo y está aplacado de detalles como hemos visto ahí hemos visto también el tema de comer que veíamos en el en el caso anterior de hace unas pocas semanas toda la comunicación la comunicación que se realiza con la testigo se hace por medio de texto escrito que se muestra en una pantalla y aunque estos humanoides son capaces de verbalizar como hemos visto pues no parecen ser como bueno pues no parecen ser capaces de comunicarse así con la testigo entre sí sí que lo consiguen hacer pero con nosotros no interesante detalle por otro lado resultan sospechosas las preguntas que le realizan a lidia son asuntos banales y de poca o nula trascendencia como de relleno no según ellos mismos expresan son capaces de crear vida inteligente y todo el evento parece más enfocado a darle información a la testigo más que a extraer información de ella por lo menos que la abducida recuerde no se le realizó ningún tipo de extracción de muestras por lo menos que la testigo recuerde como en otros casos sí que ocurre y esto parece más bien enfocado a contarle todo lo que le contaron si es un experimento pues desde luego es un experimento absolutamente sorprendente por parte de la inteligencia que está detrás del fenómeno ovni hacen referencias a que hay más vida inteligente repartida por el universo si no recuerdo mal son 10 galaxias pero también indican que hay más universos cosa que enlaza bastante bien con las teorías de Stephen Hawking en un punto del evento se pasa de realizar a la testigo preguntas intrascendentes a directamente preguntar cuál es la idea de la humanidad sobre el origen de la vida y de aquí la conversación pasa a evaluar nuestro concepto de Dios de Deidad haciendo la sorprendente afirmación de que ellos serían nuestros creadores pero sin adjudicarse la identidad de Dios del que indican que sería la superinteligencia que trascendería todos los universos pero claro y esa superinteligencia quien la crearía en este bucle pues desde luego tampoco podrían ellos pues podríamos decir tampoco lo podrían ellos resolver es una información que habría que analizar en mayor profundidad ya que existen otros casos en los que otros seres se atribuyen el mérito de nuestra creación algo que en sí mismo tampoco sería muy novedoso pues en casi todos los textos antiguos se refiere que fueron los dioses no un solo dios son los dioses o lo que la antigua humanidad interpretaba como dioses los responsables de haber llevado a cabo pues tal acto de creación podríamos decir no se habla de un solo dios se hablan siempre de dioses lo que pasa es que siempre pues se ha pues se ha tendido a pues a agrupar en un término dios lo que sería el término dioses porque es mucho más fácil pero son dioses por tanto son realmente nuestros creadores todos esos seres que dicen serlo pertenecen todos a la misma especie o colaboraron varias los protagonistas de varias de estas abducciones de diferentes casos que estamos viendo en llevar a cabo tal empresa de nuestra creación podemos plantearnos si algunos de ellos no nos estarían mintiendo y son experimentos para ver nuestras reacciones como podemos saberlo no podemos saberlo realmente y si realmente estos seres como los que vemos en el caso de lidia con los que lidia interaccionó eran nuestros creadores porque se fueron y porque han vuelto se han llegado a ir en algún momento cuál fue su motivo para crearnos un caso impresionante que habrá que sumar a muchos que estamos estudiando en este canal y que sin duda es una parte más del puzzle que tenemos delante de nosotros cuando hablamos de dios los extraterrestres y el universo un puzzle cuyas piezas alguien nos está dando poco a poco para que lo resolvamos nada más espero que os haya gustado muchísimo este vídeo programa y si os ha gustado pues espero que podáis compartirlo en vuestras redes sociales muchísimas gracias y como digo siempre salud y suerte adiós